Voy a cantar un corrido, pónganle mucha atención Voy a contar la tragedia, que en la esperanza pasó Al joven Lucio Rivera, la federa lo mató El 25 de mayo, cómo poder olvidarlo Estaba Lucio en su casa, llegaron los federales Con la orden de aprenderlo, y al residuo trasladarlo Lucio le dijo a su hermano, a mí no me han de agarrar La virgen nos la acompañe, nos la vamos a rifar Para que me lleven preso, primero me han de matar Todos salieron corriendo, con sus armas y la mano Pero al llegar al arroyo, ahí lograron matarlo Porque eran varios soldados, los que le estaban mirando Tranquilo de la esperanza, fue algo donde yo nací Me despido de mi gente, pa' que se acuerden de mí No pude lograr mi intento, y así me tocó morir Me despido de mi padre, y de mi madre querida También de mis hermanitos, que cuiden muy bien su vida Me lleven muy bien presente, como he perdido la vida